muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al rincón de kira en el día de hoy vamos a probar un título que me comentó capital linsega yo lo había oído pero no no le eché muchas cuentas pero digo coño vamos a verlo putada que el juego en cuestión es está en inglés de hecho vamos a ir cambiando por aquí vamos a comprobar que ha cambiado correctamente sí ok el juego sería el murder of sonic y la putada es que está en inglés pero por suerte me he puesto aquí en discusiones y en guías a buscar y he conseguido un parche en español dice que puede tener cierta irregularidad que puede ser que el juego se bloquee o lo que sea pero estaría en español así que vamos a probarlo y espero que todo vaya guay así que como podéis ver ni aparece tiempo ni nada porque no lo puesto la primera vez así que vamos a endeñarle y vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué tal el juego no he escuchado cosas buenas sobre el juego y no juego continuar está así a ver opciones animaciones textos y ver créditos copyright gráfico y audio música volumen de efecto resolución hombre si me permite más como a 4k pues mejor para mí no aunque bueno no creo que haya mucha diferencia ayuda invencibilidad diseñar diseñamos los niveles piensa para hacer diferentes habilidades invencibles sin derrumbe no lo dejaré normal no sin tocar ok lo dejaremos así y y y y y pues ya estaría no le damos a nuevo juego aquí puntito 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 y dice llegué al tren con 15 minutos de antelación se puede pasar con el espacio algo sí nada mal para mi primer día en el trabajo o sea que somos nosotros no olvidé que aún no me han dado un gafete gafete será un café debería hacerme uno solo pondré mi nombre aquí a los de giras así medio gira lo escribí bien pero que los pasajeros puedan leer mis garabatos es restaurante estoy nervioso acaso son nervios del primer día de trabajo trabajar en el vagón del restaurante del tren no debe ser tan malo vamos que ir a tu no puedes es placer ahora tengo una opción quien acaba de golpearte a ti mismo puede ser el señor conductor señor como le va a esta mañana ah muy bien aunque tengo un sentimiento agridulce está todo bien o será porque usted es una dulzura está todo bien bueno decir verdad no hoy es mi último día como conductor me retiro luego de 32 maravillosos años es hora de que el expreso miras y yo nos digamos adiós oh felicidades por su jubilación señor gracias mi esposa está muy emocionada ya compró nuestros boletos de avión a espagonia nuestra ducha si nuestra ducha está estropeada así que estoy emocionado de usar la del hotel jajaja bueno faja puedo ver porque su esposa está emocionada basta de balbuceo hoy es tu primer día de trabajo en el restaurante aquí está el menú de hoy menú fue añadido a tu inventario puede abrir el inventario en cualquier momento para ver los artículos que he recibido debería revisar el menú cuidadosamente el menú del restaurante del expreso miras servimos silly dogs lo que le encanta sonic sopa instantánea y pollo cordón blue aquí está el silly dog, ramen y pollo cordón blue sopa instantánea en vez de poner ramen por qué luces tan nervioso todo lo que tenemos en el tren es un microondas jajaja creo que es necesario una pequeña prueba cuál de estos platillos servimos en el restaurante fragunda y cangrejo no, pique a la mesa no, pollo, cordón blue din 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 me alegra que pueda leer el menú jajaja un poco sobre la nave este es un tren inteligente de alta velocidad y de última generación con tecnología de puntos este tren puede aguantar cualquier cosa que le arrojes hemos vivido muchas aventuras juntos no es fácil separarnos luego de 30 es un fallo pero bueno 32 años no lo culpo por sentirse melancólico este tren es de uso exclusivo para eventos no es un tren de pasajeros recuerdo eso recuerdo eso de la entrevista cuál es el evento de hoy un juego de misterios nada mejor que un poco de emoción para terminar mi carrera como conductor los invitados serán dirigidos al restaurante será como su punto de partida por decirlo así estaré contigo para recoger los boletos pero luego de eso estarás por tu cuenta necesito que hagas todo lo que esté en tu poder para asegurarte que nuestros adinerados invitados reciban el mejor trato posible entendido estará orgulloso mi señor o no puedo perder este trabajo nada estará orgulloso supongo jajajaja me alegra saber que este viejo puede descansar las puertas del expreso mirar se están abiertas todos a bordo y este es el tren no se parece a yo que sea al bueno nozomi no al chinkansen de japón más o menos vale amy knuckles y este con la napia es sonido amy con una tarta una magdalena en la cabeza wow este tren es increíble que tecnología tan fantástica tiene razón tales podría acostumbrarme a un tren como este que esperaban saben que siempre celebro mi cumpleaños en grande o sea lo grande el tren es tan elegante como tú amy aunque no puedo prometer no llevarme algún recuerdo cálmate rogue no te acabo de atrapar intentando robar de la tierra de regalos de la estación del tren o sea rogue no descansa nunca era un lápiz quien extrañaría un lapicito con que clase de sujetos estoy encerrado tranquilizate kira esta sudando tu uniforme hey amigo me podrías dar uno de esos chili dogs aquí esta sony y su comida favorita clarín amigo ah por supuesto señor ah eres un pirata o no estoy más nervioso de lo que pensé sony espera hasta que anuncien los roles de todo antes de ir por comida ah lo siento cumpleañera iré pasando para recoger su boleto por favor tenganlos listos acompañarás que irá cierto solo da click en quien quiera para recoger su boleto bien lo tengo empezaremos por la cumpleañera no? podría darme su boleto de cumpleaños y por supuesto expreso mirar gracias señorita y gracias por elegir nuestro tren para su celebración de cumpleaños eh bueno el descuento de cumpleaños ciertamente ayudó a quien no le gusta una buena oferta y un juego de misterio en un tren suena tan emocionante es de mi estilo a quien no le gusta algo de emoción verás soy una chica que ama los podcasts de crímenes reales tal vez solo deberíamos dejar que se divierta antes de continuar para usted señorita que divertido esto que es una llave gracias donde puedo usar esto eso abre cualquier puerta en el tren feliz cumpleaños la cumpleañera obtiene la llave de cumpleaños es prácticamente una tradición muy útil usaré esto sabiamente gracias bueno pues ya que estamos aquí aquí están las tres juntas vamos por aquí me podría dar su boleto porfa muchísimas gracias veo que estaba preparada una princesa de mi calibre siempre tiene que ser puntual princesa acaba de ser princesa si no le molesta la pregunta nos visita de algún lado de otra dimensión de hecho de otras que estoy aquí solo por el cumpleaños de amy luego volveré a mi propia dimensión prefiero los pasteles de cumpleaños de este mundo así que admito que estoy algo emocionada ojo no me digas bueno espero que disfrute su estadía será estancia princesa debería arrodillarme me arrodillo ante una princesa que estás haciendo por favor levantate nunca puedo complacer a este grupo buenas tardes caballeros que puedo hacer por ustedes buenos días manden vamos a ser nos podría dar su boleto oh cielo que directo déjame sacarlo para ti ya que tal avísenme si necesito algo más de acuerdo wow es tan educada eso y es muy fácil hablar con él ya vamos a ser vi que sacó eh un billete de 20 dólares de mi bolsillo voy a tener que pedirle amablemente que me lo devuelva oh era tuyo se debió haber caído aquí tienes ya claro tal vez no sea el mejor juzgando a las personas vale esto es trío ya vamos a ver si puede girar vamos a ver esto que es que eso le sale del servilletero pues un ticket odio la idea de que un boleto tan importante solo y perdido está de esta manera asegurémonos de regresarlo a su dueño y asegurémonos de que nadie más use su boleto como servilleta boleto perdido fue añadido a tu inventario y eh tiene por casualidad el nombre escrito o algo no verdad hombre eh con lo despistado que es knuckles bueno podría ver su boleto creo que es esto es un boleto pero no quiero discutir con este sujeto todo en orden gracias parece que el conductor tampoco quiere discutir si le puede dar su boleto joven y está aquí tiene señor gracias puede ofrecerle algún bocadillo que tenemos a bordo no gracias cuando viaja me asco siempre empaco mi propia gelatina brillitos es una gelatina brillante que puede curar cualquier corazón cansado no te creo yo también traje mi gelatina brillitos en mi primer día y estaba nervioso no estás nervioso lo estás haciendo bien hasta ahora ahora somos amigos de gelatina jaja definitivamente si necesitas algo haznoslo saber gracias al cielo a alguien en este tren es normal Sonic boleto por favor ahí directo no muchas gracias un placer tener a alguien tan alto de tan alto renombre como usted a bordo no hay problema me gusta ayudar cuando aiman tomó aiman robornis coño tomó control temía lo peor pero mi hijo juraron que vendría a salvarnos eventualmente y así fue no puedo ofrecer mucho solamente mi más sincera gratitud no te molestes me alegro de que tú y tu familia estén a salvo espera un segundo es el Sonic el erizo le prometo una excelente estadía estancia en nuestro tren diviértase si si diviértase lo haré gracia espío a ver me podría dar su boleto claro excelente gracias espero disfrute de su estancia aquí con nosotros por supuesto lo aprecio hay cierta calma en él algo acerca de su presencia me tranquiliza le transmito calma me estás viendo directamente estudio ninjutsu creo que es posible comunicarse a través del subconsciente wow ninjutsu suena como un entrenamiento difícil puede caminar en los muros caminar en los muros que clase de pregunta es esa ciertamente puede el conductor se ve orgulloso de esa respuesta vale tenemos pasteles coisados vamos a ver delicioso con su permiso tira eso es para los invitados tren asegúrate de que kira no se los coma a todos brazo vale el brazo acaba de asentir sabía que es un poco pillante que según he leído por el parche puede pasar de hecho el tren el conductor quiere que me deje tener todo el plato a buen intento chicos el tren y yo hemos trabajado juntos por mucho tiempo vas a tener que hacer un mejor intento que eso demonios esos bocadillos se veían ricos los conductor que tal amigo me podría dar su boleto si claro por supuesto como un caballero de morales serán modales respetables me encantaría mostrarles mi boleto parece que está evadiendo al contacto visual hay algún problema señor parece que extravié mi boleto podría hablar un poco más alto no lo fuché bien extravié mi boleto no sé dónde está no está escondiendo su vergüenza muy bien oh 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 bueno tal vez podría ser capaces de ayudarle kira porque no le muestras a nuestro amigo lo que hayamos encontrado por aquí y esto ahí está ese es mi boleto muchas gracias me estaba preocupando mucho me fueran a sacar y me perdiera al juego de misterio ojo aquí kira estaría totalmente ocupado intentando sacarte tienes razón yo me iría de aquí sin una pelea jajajaja jajajaja espera quién me hizo el experto del microondas y guardia de seguridad a la vez no tengo problemas con ninguno de los dos gracias de nuevo por la ayuda por supuesto díganos si necesita algo más chavos toma del tirón gracias todo está en orden luce preocupado por algo hay algo en lo que podamos ayudarle venden bolsas para regalos o no lamentablemente no pero atrás hay una bolsa de plástico que sirve esa mirada que era kira estás temblando te traigo tu chaqueta ah no estoy bien escuchen todo hora de leer sus roles para el juego en mi interior y esa es mi señal para irme debo preparar el vagón de la cabina para partir oh el vagón de la cabina recuerda nuestra promesa cierto hará todo en tu poder para que nuestros invitados tengan un día seguro y disfrutable en el expreso mirage absolutamente cuente conmigo pero a decir verdad ellos parecen capaces de tener todo bajo control y tren así está kira si necesita ayuda entendido pa no necesito oír más tienes mi confianza nada más conmovedor que un conductor y su tren excelente entonces me voy muy bien caballeros debo retirarme pasenla fenomenal y no se preocupen si es que desordenan el lugar en un tren de última generación y tienen sistemas con los que pueden lidiar con todo cualquier otra cosa pueden pedirse la akira suena bien por supuesto claro nos vemos me alegra ese tipo gracias por seguir el código de vestimenta que les envié se ven increíbles imagino que todos leyeron sus hojas de personaje hojas de personaje deben de ser los detalles de sus motivaciones supongo que tiene sentido que no las lean en voz alta de otro modo todos sabrán la intención del asesino vayamos al grano entonces para el juego de misterio alguien será asesinado los demás serán los sospechosos todos ya tienen su rol asignado para su personaje participar es obligatorio porque es mi cumpleaños vaya hombre por supuesto la regla la pone la cumpleañera sony tú eres el capitán de un barco y estás asignado al vagón de cabina donde vas estaría el capitán tales tú eres el detective estarás aquí en el vagón del restaurante sin duda dackelson eres el sheriff del pueblo estarás en el vagón de la cantina a la orden señora rogue eres una mujer de negocios y blaze eres una titán de la industria ambas al vagón del casino cuál es la diferencia ninguna suena divertido vector eres el camisero y espío el poeta ambos en el vagón de la biblioteca oíste eso espío vamos a estar juntos y hacer que leer también podríamos hacer una torre de libros no sé shadow es el cerrajero quien estará en el vagón del salón y por último pero no menos importante la periodista andaré paseando por ahí con todos quedó claro yo también estuve escuchando espero que no les moleste más que bien puedes ayudarnos a asegurar asegurándote que todos mantengan su rol oh eso me recuerda vale un segundo que estoy seco tengo un mapa para cada uno el lugar asignado de todos está marcado que útil mapa del tren fue añadido a tu inventario las reglas son las siguientes hay un asesino entre ustedes el asesino puede matar a un solo participante como quiera pero debe estar físicamente con la víctima para que cuente todos los demás deben juntar evidencia por todo el tren y usarla para interrogar a los otros pasajeros para averiguar quien lo hizo el asesino mentira para limpiar su sospecha así que inspeccionen todo lo que encuentren busquen pista e interrogan pondré un límite de tiempo de una hora para que todos convivan y el asesino podrá hacer lo suyo entendido? suena que todos están emocionados todos a sus puestos muy bien ah que emocionante un misterio se desarrolla bajo nuestras narices no se da un poco de miedo que emoción tengo los pelos de punta yo también ah no es genial no debería ir a convivir con los demás de hecho el detective y la periodista no pueden ser el asesino así que tendremos que quedarnos aquí por una hora antes de investigar de esta forma siempre hay un grupo neutral tiene sentido para mi no parece que Amy está más emocionada por descifrar el misterio de todas formas que crees que estén haciendo los demás o probablemente inspeccionando su lugar asignado y hablando entre ellos todos tienen un rol que actuar así que estarán explorando a sus personajes sabes cuáles son sus motivaciones Amy? no, las hojas de personajes son confidenciales nadie sabe lo que contiene más que el dueño mi historia es que mi mejor amigo era un fliki que decidió unirse al malvado Dr. Robotic encendiendo mi deseo por la justicia en el mundo mi historia es que soy una chismosa que se volvió periodista no voy a mentir eso suena divertido ojalá pudiera hacer más que atender el microondas el tren empezó a moverse es tan tan rápido agárrense qué está pasando me respalo sostente no puedo no 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 Entonces se lo mostraremos a Amy Y destaparemos todo Encontrar pistas Y interrogar Lo tengo Encontrar pistas Necesito que hagas todo lo que esté en tu poder Para mantener a nuestros invitados adinerados a salvo ¿Entendido? Entendido Puedes contar conmigo Tails No me volveré malvado como tu compañero Flicky Me alegro de oír eso Ahora empecemos la búsqueda Amy sudando la gota gorda con una cuchara Ala señor del suelo mojado Manteniendo a todos sanos y salvos Una vez que me resbalé con un jugo En un supermercado No había ningún cartel de suelo mojado Afortunadamente Sony que estaba ahí para atraparme Wow Sony realmente es tan rápido como dice Pero iba tan rápido que también se resbaló con el jugo Vaya Nos deslizamos hacia el carro de un señor Bueno la extensión lo que cuenta supongo El estante bloquea nuestra salida Nos parece que vaya a hacer Oye Kira mira esto Hmm tiene un golpe Le pregunto como este lado del estante fue golpeado Claro porque si está girado hacia la izquierda le han dado un golpe No hay nada que pudiera haber caído en el estante Y recuerdo que este daño no estaba ahí Antes el tren está demasiado cuidado Creo que puede ser importante Deberíamos anotarlo La estructura del estante fue añadida a tu inventario ¿Qué opinas Tel? ¿Quieres que cocine algo para ti? Cuando salgamos de aquí Por supuesto Normalmente no suelo comer comida precocinada Prefiero cocinar Mi sartén ha sido de utilidad últimamente Tienes que probar mi pizza a la sartén Jaja Solo he comido precocinados esta semana Siempre hay algo escondido en la basura Deberíamos rebuscar aquí Lamentablemente está vacío Pero por el lado bueno Este bote de basura está muy limpio ¿Cómo puedo llegar a ser igual de optimista que este niño? La lámpara Esto me da ¿Qué es eso? Una vara no es el martillo de Amy Es el mango La punta está rota Parece que antes sujetaba algo No sé Si está relacionado con nuestro misterio Pero me gusta jugar con él Así que no lo quedaremos Palo fue añadido Creo que hemos encontrado pistas suficientes Vamos a interrogar a Amy Y descubrir qué pasó realmente ¿Encontraron algo? ¿Encontraste alguna pista? Encontré una cuchara Con un par más Podremos salir de aquí Excavando ¿Salir excavando de un tren? Oh Seguiré buscando ¿Encontraste alguna pista? Encontré una cuchara Sí, lo mismo Amy Creemos que nos estás ocultando algo Oh ¿Qué? ¿Me estás acusando de algo en mi cumpleaños? ¿Cómo te atreves? Esto no va a ser sencillo, ¿verdad? He estado atrapado aquí Como ustedes dos ¿Qué podría estar ocultando? Amy está despierta Antes que Tails y yo ¿Qué podría haber hecho durante ese tiempo? Asesinar a un posible ganado Procinar un sí y dos Intentar escapar Asesinar A un posible sospechoso Es que se lo está en Tails y tú y ninguno de los dos están asesinados Además ambos de nuestros roles no pueden ser asesinos Te lo pueden ser tapiola Tengo que pensarlo de nuevo Amy está despertada antes de este ¿Qué podría haber hecho? Intentar escapar No creo que estuviera sentada esperando mientras que yo y yo estemos noqueados Intentar escapar del almacén Demuéstralo Muéstrame la evidencia Que pruebe Que intenté escapar O ayudarme a buscar una salida ¿Tenemos evidencia? Sí Quiero, déjame guiarte en esto Primero encuentra la pieza correcta de evidencia en tu inventario Cuando la deducamos Debemos formar nuestro argumento para contraatacar De acuerdo, hagámoslo ¿Qué prueba que Amy intentó escapar del almacén del restaurante? ¿Ve? Una rotura en el estante prueba algo así Se cayó Es normal que alguna rotura No tiene ningún argumento No sabe ni qué decir Ok, Tails Y ahora que Como que no cojones Yo tengo argumentos Si la estantería está tirada así a la izquierda Y el golpe está en el lado derecho El impacto que le han dado es de derecha a izquierda O sea, no me joda Bueno, ahora seguimos este tren de pensamiento ¿Qué tiene que ver la rotura del estante con Amy? Así que ahora me tengo que explicar Bueno, verás Yo en... Cuando me trabo Me gusta pensar ¿Qué haría Sonic? ¿Qué haría Sonic? Sonic es una fuerza A la que tener en cuenta Corriendo siempre hacia adelante Recolectando anillos Aplastando a Bad News Nadie lo puede derrotar ¿Cómo? Como un juego de correr infinito Juego mucho de esos en mi celular Eh, claro Eso también funciona Solo cierra el ojo Y piensa que haría Sonic Y encuentra tu argumento De acuerdo Probemos Que no nos están Inventando cosas Sigamos en el tren del pensamiento Y lancemos un contraataque Como lo haría Sonic Dream Gear Ajá Con la tecla y el espacio De arriba así O así O así O así O así Y esto soltamos Claro Ya está Hecho Como una fase Para tener una idea Claro El estante cayó Pero no hay nada Alrededor Que pudiera caer encima ¿Me estás diciendo Que en un tren También cuidado El daño Estaba antes De que llegáramos? Bueno Yo creo Que alguien Es responsable De golpear El estante Dijiste Que no había nada Que pudiera haber Caído encima Del estante Entonces ¿Con qué fue golpeado El estante? O con el palito ¿Qué es esto? ¿Un palo? ¿Realmente crees que un palito Podría haber hecho tal daño? Piensa otra vez Ahora 25 años Aquí hay un palo No había nada No había nada ¿No? No, ¡ anywhere! Ay, no, no, no... Pues yo te dejar dice tiene razón un palo no puede hacer tal daño al estante por sí solo pero podría hacerlo si estuviera sujetando algo algo así como como un martillo esto no es realmente un palo verdad esto en realidad es el mango de tu martillo pico pico interesante golpear el instante pero fracasaste y el mando de tu martillo se desprendió y chillando no voy a hacer es como dijeron intenté sacarnos de aquí con mi martillo pero falle le intenté dar un golpazo y el mango se desprendió supuse que no era para tanto y lo intenté ocultar pero mi orgullo sacó lo peor de mí realmente parece estar arrepentida por todo no esperaba tu martillo se rompiera de esta forma es uno de mis repuestos es más ligero de llevar no pensaba no pensaba perdón que lo iba a necesitar bueno para tu suerte soy detective pero a veces algo de mecánico déjame ver las piezas del martillo solo un par de cosas por aquí unos retoques por allá y arreglado del gracias según mi cálculo si golpeamos al estante justo aquí debería servir de acuerdo el estante se rompió en pedazos increíbles lo logramos somos libres buen trabajo y salgamos de aquí bueno también digo yo que entre los tres podría coger el estante ponerlo derecho y entonces pasar pero bueno es cosa mía espera ese es oh no no puede ser sonic alguien asesinó a mi querido sonic y se alegra parece que el juego comenzó voy a encontrar que hizo esto enseguida en mi espera yo también quiero saber quién hizo esto espérame vaya día ha quitado ya estoy completamente desautos sony eso fue muy convincente sony mi cuerpo no se mueve qué estás diciendo no te entiendo solo necesito descansar sonic sonic está herido no no se mueve son estas heridas reales mi mano está en su muñeca pero no en contropulso lo estoy haciendo bien qué demonios está pensando pasando esto es parte del misterio asesinato o es el serio sony sony o no no estoy entrando en pánico cálmate kira qué debo de hacer lo que hagas todo lo que puedo para asegurar que los invitados alineados estén bien cuidados entendido estos invitados son increíblemente famosos lo que significa que deben ser inmensurablemente ricos así que dejo su cuidado a tu cargutira mi empleado favorito espero que no me decepciones en este último viaje jajajaja tengo que alcanzar a amy y a teis para llegar al fondo de esto incluso si es parte del juego no puedo arriesgarme mantendré a todos a salvo conductor ya verás pero no me creo que sonica muerto simplemente a lo mejor han dado unos calmantes o algo y está inconsciente con un pulso muy leve y no se lo pilla yo pensé la cantina guau mira este lugar ya estuve buscando no lo veo creo que se adelantó se ve muy emocionado necesitas algo si tengo una pregunta como digo esto qué pasaría si son y que está herido de verdad jajaja se está riendo son y no canto fácilmente está en un tren con todos sus amigos nada malo le podría pasar sólo estamos muy comprometidos con el misterio de ahí no tienes que preocuparte esto te lo prometo son y le gusta dormir en lugares extraño también tiene mucho sentido pero no puedo dejar de pensar en lo que dijo son y esto es parte del juego del misterio o hay algo más detrás de todo esto necesito más evidencia para saber qué está pasando si no te importa si no te importa la idea poder contigo o claro por supuesto si necesito un bocadillo puedo contar contigo suena justo como dijo los mejores detectives tienen los mejores detectives tienen ayudante así que estoy feliz de que me acompañes si en algún momento me veo triste porque donde está mi hoja de personaje allí el último sujeto con el que trabajé me abandonó para unirse al malvado doctor robón no se puede ser un detective apropiado sin un pasado trágico es cierto esas alimañas qué estás haciendo en mi rancho está intentando mucho mantenerse en el personaje knuckles estamos intentando descubrir quién mató a sonic eso veo emis se pavoneó de un lado a otro contándomelo todo suficiente con eso le pregunto cuánto tiempo mantuvo esa voz por ahí le preguntábamos si nos puedes decir qué estabas haciendo antes del asesinato cualquier cosa que nos ayude a establecer tu coartada y no no tengo nada que decirles déjenme en paz claramente algo lo tiene inquieto pero por qué desquitarse con nosotros sé que no tiene sentido discutir con knuckles así que parece que estamos por nuestra cuenta mira tenemos que descubrir qué estaba haciendo knuckles cuando todos estábamos separados vamos a investigar para buscar pistas y luego empezaremos el interrogatorio bien hagamos uno siempre algo en la basura revisemos ahí tristemente también está vacía estoy empezando a pensar que tu teoría respecto a encontrar cosas escondidas en la basura es incorrecta eso es lo que usted es de tiempo Thales es como el dicho la basura de un hombre es el tesoro de otro jaja pero que Thales me está ignorando un poquito pero acabe claramente no podemos probar el juego super monkey ball jo se habrá roto cuando el tren aceleró los daños parecen ser causados por puños quien pudo haber hecho esto no se yo que mira arcade golpeado fue añadido en tu inventario recompensa de un chaos hay una recompensa decente por encontrar este robot tal vez deba estar atento vale esto es un robot chao o mochao odio verlo así porque lo buscan va a la praxis médica vaya eh tiene pinta labios mira esto es interesante es que pasa son solo unos vasos usados cierto pero que hay tres knuckles quizás heini y alguien más y además un vaso está caído knuckle tenía mucha sed si un pinta labio no mira este tiene labial en la orilla ese no es el color de knuckles alguien más debió de estar aquí deberíamos registrar esto vasos usados fueron añadidos a tu inventario creo que encontramos suficientes pistas vamos a hablar con knuckles para interrogarlo y descubrir que ha pasado en realidad un tazón de maní o sea de cacahuete un bocadillo clásico de cantina ño 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 un poco simples parece que alguien le lamió toda la sal que? le es guaca o tal vez simplemente no tiene sal el brazo estos brazos robóticos son muy útiles hola otra vez saqué un poco de billete cuando se espera la vez y triunca que está haciendo ese brazo con mi cabello? lo arreglo un poco es increíble que tecnología tan interesante pues debería temer por mi trabajo que tan bueno es con el microondas hay una botella caída un cactus que nada un cuadro distorsionado ah no con un cuadro en la ventana y están moviendo que vista tan impresionante un cuadro vaya yo este tren pasa por paisajes increíbles aquí hay chaos estoy feliz de poder viajar a velocidad normal suelo marearme fácilmente así que tengo que evitar cosas como las montañas rusas a mi no me molestan las montañas rusas aunque usualmente me encuentro más corriendo a los rieles que dentro de los carros nunca entendería a este grupo de amigos nada 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 y nada no puedo hablar pensé que les había dicho que me dejaran en paz nada que le está sonrojando le dije que me dejaran en paz parece que no está acostumbrado a ser cumplidos acabas de ajustar tu sombrero para que podamos por lo mejor larguense que quieres no prometo nada claro que no te salen moritones muy fácil no sería divertido a mi también me salen moritones muy fácilmente supongo que tampoco sería divertido pelear conmigo no, contigo si pelearía lo siento Kira te deseo suerte claro que no vamos a pelear cierto puedo tomar su orden no tengo hambre bueno, si en algún momento tienes házmelo saber claro, como un tipo de mayordomo vamos Kira, no eres un mayordomo dile eso si, como un mayordomo vaya, sea, personalidad nula excelente, gracias mayordomo diablos voy a empezar el interrogatorio nada, que Kira y yo necesitamos determinar que estabas haciendo durante la hora del asesinato ya les dije que se larguen no harán que cante por suerte no necesitamos que nos digan mucho lo que pasó aquí es muy obvio ¿lo ves? tenemos evidencias también las tenemos Kira, ha hecho un buen vistazo a nuestro inventario ¿que estaba distrayendo a Knuckles en el momento que Sonic fue asesinado? en la máquina arcade en el narinete ¿el arcade? ¿que te hace pensar que lo toque? pues que te lo ha descargado Mamu ch 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 No es una difícil Knuckles. Knuckles, claramente tocaste el arcade porque Super Monkey Ball es tu juego favorito. El arcade está lleno de golpes. Tu cabello fue encontrado en la cena. ¿Qué evidencia tiene de que el daño fue causado por golpes? ¿Por qué están viendo en mis manos? Knuckles, claramente destruiste el arcade, pero ¿por qué? Necesitaba un saco de boxeo y no tenía ninguno cerca. No necesito urgentemente... Una necesidad urgente de golpear, ¿eh? Creo que reparar el arcade nos dará la respuesta que necesitamos. ¿Cómo van a...? Yo me encargo, Kira. Distraer a Aquel mientras reparo el Super Monkey Ball. Acércate si tienes agallas. La tengo, no creo. La tengo que hacer. 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 Me pincho. Uff, me pincho porque me lo veo. ¿Le da el espacio? ¿Me ha fallado? ¿Ah? Ahora te voy a arreglar el arcade. ¿Quieres intentarlo nuevo? Es que me ha fallado. Es que me ha fallado el espacio. Joder, me está fallando el clavio también. Me pincho. Ahora sí que sí. Pero ya está hecho. Es que antes de dar el espacio, me ha fallado. No ha reaccionado. Eso. El arcade está arreglado. Máquina 3. No. No miren las puntuaciones. Rápido. Mira las puntuaciones. Las estoy viendo. Knuckle en segundo lugar. Vector en primer lugar. Rose. No, no sé qué. Será... Rogue? No creo. O sí. Es que no sé. Bien. ¿Qué nos dice esto? Nada, obviamente. Nos dice algo muy importante. Mira el nombre hasta arriba en la lista. Es Vector. Se supone que debería estar en la biblioteca. Hmm. Creo que todo empieza a tener sentido. Competiste con Vector para ver quién podía tener un puntaje más alto. Y Vector te ganó. Y durante tu frustración destruiste el arcade. Está tan frustrado que está pegándole al aire. Dejen de inventar cosas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias? Vector es un hombre común. Pruébeme que estaba aquí ahora. Será por los tres vasos. Y entre ellos uno con... Pintanabios. Que puede ser de ahí. Mi. Mi. O Ro. Casi dos minutos. ¡Dónde está! Ya llegado al número. Que le llagas, pero... ¡Seguirá caído! Pintanabios. ¡Ahora hay que ir a prueba que Vector estaba aquí con knuckles. por los vasos no me parecía extraño que hubiera más de un vaso a tu lado cuando se suponía que tenía que participar en el juego de misterio para el cumpleaños de imi vector y tú estaban bebiendo y jugando al arcade es no no es como no es no estaba no le digan a mí creo que vamos en la dirección correcta es como dicen esto apareció justo a tiempo queriendo jugar en el arcade conmigo estuvimos un rato intentando entender el juego pero cuando lo logramos competimos por el puntaje más alto cuando me ganó yo destruir la máquina no hay pruebas de su victoria para ser sincero estaba intentando arreglar el arcade antes de que llegara no quería que me atraparan ya esa es mi historia y mi cuartada ya les dije una versión resumida de esto vaya este grupo de amigos tiene ser un problema de orgullo bueno eso explica uno de los vasos usados pero que hay de él pero que hay acerca del vaso con la marca de pintalabios rogue también estuvo aquí es irrelevante no valía la pena mencionarlo se puso a buscar algo pero no lo encontró se rió de nuestro juego y se fue que odiosa pero aparentemente le ofreciste una bebida mira no sé por qué vino y ya te dije todo lo que pasó cuando el tren aceleró ya están satisfechos suficiente creo que entiendo la situación de esto vino a jugar con rojo no encontró algo y se fue y luego nada que destruyó el arcade todo tiene sentido para mí gracias por responder a tantas a tantas de nuestras preguntas de hecho eso no es todo cierto knuckles quiero regresar a algo que anote antes un nombre de la lista de las mayores puntuaciones no tiene sentido quiera podrías revisarlo una vez más un hombre raro en la lista de puntuaciones altas a qué se refiere en el tercer puesto pero que es este manza para ver tú y ese no era no se leer mente revisé la lista de nuevos nombres el método knuckle alza para el último el nombre tienen temáticas de comidas en todo este así manzana bueno mentor y nacas no pero si a lo mejor rosquilla manzana panecillo y bigel helado y perfe que aquí se hace llamar perfe tal vez no lo sepa tira pero hay alguien aquí que se hace llamar la forma de vida perfecta ha salado de verdad y algo que se hace llamar así nada se te escapa verdad amigo vector y yo estábamos batallando mucho con el juego pero entonces el shadow llegó así que shadow también estuvo aquí nos enseñó cómo jugar y fue el primero en poner su nombre en el tablero de puntuaciones vector y yo peleamos para vencer la puntuación de shadow ambos son muy molestos por supuesto que tenían que competir medio esto antes de irse una llave me dijo que cerrará con llave la puerta y no la abriera a nadie luego se fue cuando vector se estaba yendo a cerrar la puerta luego de que salió no había nadie más luego de cerrar la puerta esa es la verdad así que cuando vino ahí me hace poco le abriste la puerta no creo que ella tiene algún tipo de llave es cierto el conductor le dio la llave especial de cumpleaños bueno tengo muchas preguntas que ocurre en la biblioteca para que a vento viniera porque esa duda está cerrando puertas y que estaba buscando pro no lo sé no me dijeron aún cuando les pregunté con acento vaquero vas a tener que encontrarlos y preguntarles ustedes mismos parece que conseguimos más información de la que esperábamos conseguir aquí pero creo que podemos continuar de momento creo que tu historia knuckles pero sólo estaremos asegurados cuando confirmemos las cosas con vector tiene sentido la biblioteca está en el siguiente momento déjame quitarle el seguro de la lombra castigo a quien sea que noqueó a son y por mí detective tales y mayordomo estaba más cuando no nos hablaba lo haremos ser y vamos quiera vayamos a la biblioteca vamos está más emocionante que hacer chile dogs en el micro tira voy y hay que avanzar por aquí seguramente y obviamente pero lo que voy a hacer es guardar ok y lo vamos a dejar aquí y ya en otro momento supongo yo que haré una una segunda parte o algo así creo vale la verdad quiero lo poquito que he probado hasta ahora mismo la verdad que está no sé está curioso vale sé que es un juego por el día este de los inocentes pero oye que no está mal la verdad muy light pero como un ace a tornetti no un finish ring no sé está curioso la verdad para ser un juego gratis bueno para echar el ratillo no está mal del todo así que pues nada como digo este juego me lo recomendó y me dijo si lo iba a hacer si no iba a grabar y a subir capitán lincega bueno pues aquí tenemos una primera parte no descarto hacer una segunda así hasta digamos y completar el juego poquito a poco y por nada espero que os haya gustado que os haya servido y nos veríamos lo que es en el próximo episodio muchísimas gracias y hasta la próxima